Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez García, empecé a estudiar en el Centro Educativo NUFED 658 de la aldea Nueva Esperanza Zayachepetén desde el año 2012. Llevo 3 años estudiando en este Centro NUFED. NUFED es una institución que apoya a jóvenes de escasos de recursos económicos, eso es la labor de esta institución. El trabajo de este instituto es para superar a jóvenes para que se preparen para el futuro. También se enfoca en el trabajo en el campo. También recibimos capacitación sobre la cosmovisión, la agricultura, entre otros. Los jóvenes que llegamos a estudiar en el Centro Educativo trabajamos por la mañana, ayudamos a nuestros padres a trabajar en la agricultura, ya sea la siembra de maíz o frijol. Por la tarde llegamos a estudiar donde nos enseñan distintas cosas. Hacemos actos culturales donde los jóvenes queremos rescatar nuestra cultura o idioma, ya sea quechí, cachiquel u otro idioma. También recibimos charla de GPE, generación de proyectos empresariales, para que nosotros seamos emprendedores de nuestro propio trabajo, para que los jóvenes nos sostengamos con un proyecto y no ir a una empresa a buscar trabajo. En la escuela sembramos arbolitos con el fin de mejorar el medio ambiente. El Instituto Nufet de la aldea Nueva Esperanza Zayachepetén necesita aulas, porque las aulas donde llegan a estudiar los jóvenes interesados hoy en día son prestados a la escuela primaria de esta localidad. Pero también las aulas donde recibimos clases las tejas están rotas. En la época del invierno, cuando la lluvia cae, nosotros los alumnos nos defendemos el agua. ¿Por qué? Por las causas de las tejas que están rotas. El Instituto Nufet es una escuela del nivel medio que necesita aulas propio para formar más jóvenes activos y participativos que en el futuro sean un profesional de éxito. Los jóvenes que llegamos a estudiar allí somos interesados a recibir buena educación y orientación con valores. Mi experiencia vivido en Lufet me ha cambiado porque yo he aprendido cosas que yo no sabía y ahora tengo más orientación que antes. Las personas de esta comunidad no descansarán en pedir que se construyan una escuela, porque los buenos sueños se cumplen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!